Son muchos los hombres y mujeres a los que les arrebataron la vida luchando por hacer de ésta una patria mejor. A ellos se les dedica un día en el calendario y es el 30 de julio, fecha para recordarlos como los mártires de la Revolución Cubana. Fue la caída en combate de los jóvenes Frank País y Raúl Puyols el acontecimiento que marcó este día como sagrado para la nación. La dimensión de patriota de Frank desató el odio de la dictadura batistiana por la cual fue perseguido y finalmente sorprendido. Su vil asesinato en el callejón del Muro indignó a todo un pueblo, una ciudad paralizada y su sepelio trascendió como la mayor reacción de rebeldía en la historia de Santiago de Cuba. La muerte con su impecable función de artesana del sol. Asesinaron al dirigente estudiantil que predicaba con la fuerza de su ejemplo, el que logró incorporar a lo mejor de la juventud en la lucha por la independencia, el héroe de la lucha clandestina que había tenido la oportunidad de estudiar las acciones del 26 de julio, el programa expuesto por Fidel, las vías para derrocar a la dictadura y realizar luego las transformaciones revolucionarias. Su nombre es leyenda como el jefe de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio y protagonista del levantamiento armado de Santiago de Cuba el 30 de noviembre de 1956. Ese día, más que la muerte de un hombre, la patria tuvo el nacimiento de un símbolo. Marcó la valía de nuestros héroes y mártires que entregaron hasta su último aliento por la revolución, la que desde el triunfo del primero de enero de 1959 continuamos y necesita de muchos cubanos con sentimientos profundos para hacer cotidiano el homenaje. Bárbara Deaz, Trabajo, para el Canal Cubano de Noticias.